¡Oye tú! Ahora puedes hacerte miembro del canal. Solo debes unirte apretando el botón y recibirás contenido especial. Dibujos, lives, stickers y más. Hay distintos valores y niveles para que puedas elegir. ¡Nos vemos! ¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! El día de hoy voy a hacer un dibujo utilizando un lápiz invisible. Y no es que sea el lápiz invisible, sino que tiene una tinta que pareciera que fuera invisible. Este es el lápizito y tiene en la tapa una linterna con una luz azul especial para poder verlo. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está rayando y con la linternita aquí podemos ver como la línea que va dejando. Ahí sí se ve mejor. Como que a la cámara le costaba mostrar un poco cómo era. Pero bueno, vamos a empezar. Se me ocurrió hacer un dibujo de los personajes que ya conocen o la mayoría conoce del canal. De las chicas Space Fuku. Esta chica de pelo lila y de pelo celeste. Que me han dicho muchos nombres para que les ponga. Pero todavía no me decido por alguno para cada uno. Lo que sí ya tengo una especie de historia. Y me gustaría, aunque sea este año, aunque sea un par de viñetas ya empezar a concretarla. Y ahí ya tendría que decidir sí o sí el nombre. Y como pueden ver, estoy dibujando a medida que voy pasando la lucecita. En este ángulo con esta cámara no se ve tan bien. De hecho, traté de dejar como bien oscuro la imagen para que se pudiera ver mejor. Desde este ángulo se ve mejor. Así que ahí lo van a ver ya con más claridad. Y estoy haciendo una escena como si estuvieran sacándose una selfie. Y en esta ocasión quise hacerlas con ropa como de calle. Con ropa así normal. No el uniforme que están acostumbrados a ver. Que siempre usan. Y creo que es una buena forma de motivarme para hacerlas más. Dibujarlas más. Porque ustedes saben que a mí me gusta mucho dibujar ropita y monitas estilosas. Y me gustaría intentar distintos estilos con ellas. No sé, voy a ir viendo cómo se van dando las cosas. Hablando de personajes originales también. Les conté ya en la comunidad para los que no saben. Hice un personaje que se llama Mupin. Que es un osito muy tierno. Que es muy tímido pero aún así valiente. Que se atreve a hacer cosas. Aunque le cuesten. Y les voy a dejar el Instagram acá. Es un proyecto que quise hacer. También un poco ligado a esto de que nunca me encariño con personajes. Y nunca les pongo ni nombre. Entonces como que quise hacer eso este año. Quería hacer también un personaje tierno. Un poco más simple. Pero que tuviera algo, un mensaje detrás. Así que los invito a seguirlo. A seguir sus aventuras en su Instagram. Y de hecho fue el primer personaje que hice cuando empecé ya a hacer productos para mi tienda. Pude hacer cuatro libretitas. Que era lo que en ese tiempo me permitía mi presupuesto. Eran unas libretas chiquititas. E hice esa colección con ese osito como protagonista. Y ahora como que me reencariñé. Retomé ese diseño. Lo rediseñé. Y le di vida nuevamente. Así que me tiene bien emocionada. Y ya que lo compartí en las redes, en la comunidad. Hubo mucha gente que me dio mucho apoyo. Así que me tiene más motivada aún. Volvemos ahora al video. Me fui por las ramas hablando de eso. Le puse unas letritas que dicen click, click. Como que estuviera sacando la foto. Y por supuesto no se puede ver mucho. Porque es invisible. Como que al principio dije. Oh, qué buena idea hacer un video con el lápiz invisible. Pero en realidad al hacerlo lo encontré un poco fome de ver. Porque no se ve. Aquí pueden ver. Voy a decir muchas veces eso. Pudieron ver cómo se ve. Con la luz. Y como de noche. Porque ahí ya se podía apreciar mejor. Y como les dije. Encontraba que era un poco aburrido el video. Ya que yo estaba dibujando y dibujando. Pero ustedes no podían ver bien lo que estaba dibujando. Así que además de hacer este dibujito que vieron recién. Quise rehacerlo. Pero con copics. Y ya de forma tradicional. Con el portaminas. Los copics. Y también quise pasar un poquito del lápiz invisible. En algunos detalles. Para saber si también se podían ver bajo la luz azul. Así que eso vamos a verlo después. Ahora sí fue como un poco más fácil. Poder visualizar. Porque podía verlo. Fue más fácil como poder. Hacer el dibujo. Los bocetos. Poner a los personajes. Como ubicarlos dentro del cuadradito. Del rectángulo. Porque cuando lo hice con el lápiz anterior. No podía hacer boceto. Y no podía equivocarme. Y era muy difícil no equivocarse. Porque no estabas viendo todo el rato todo el dibujo. Sino que ibas viendo solamente partes. Que eran las que uno iba iluminando. Entonces esa fue como la dificultad. De este video. En esa parte del lápiz invisible. Y ahora ya dibujándolo así. Pude hacerle más detalles. O por ejemplo si me equivocaba. Lo borraba. Y lo volví a dibujar. Por ejemplo la mano. Siento que la mano del dibujo. Hecho con el lápiz invisible. Quedó muy mal. Y esta ya lo pude mejorar un poquito. Aún así me gustó. Me gustó hacer como las dos versiones. Y ahora estoy pintando con los Copics. Que me di cuenta. Bueno ya me había dado cuenta en un video anterior. Que hay varios que me hace falta comprarles. Como la recarga. Porque están secos. O se les acabó la tinta. Y fue como no. Me acuerdo que el rosado. Le había pasado eso en el video. Pintando viñetas de manga. Con la viñeta de Sakura. Esa había sido. Y aquí me pasó con los colores morados. Lo primero que hice fue pintar. No con un Copic. El marcador que están viendo ahora. Es Alfa. Que son los primeros marcadores. Base alcohol. Con punta de pincel. Que tuve en la vida. Y como todavía me quedaban algunos vivos. Decidí usarlos. Pero lamentablemente el lila. La que estaba muy bonito. Se acabó. Así que tuve que seguir con un Copic. Que también se acabó. Como pueden ver en la punta. Así que tuve que hacerlo con un lila más oscuro. Y tratar de arreglarlo ahí con los que tenía. También continué con los Prismacolor. Que solamente tenían un morado. Pero más oscuro. Así que lo usé para la parte de la boca. O la parte de la sombra del pelo. Y por eso se ve como extraña la textura del pelo. Porque se me estaban acabando. Y tengo que recargarlo. Que no se me olvide comprar la recarga. Para la próxima vez que haga un video así. No se me vaya a olvidar. Y bueno. Me encantó la ropita que le hice a la chica de pelo cortito. Porque no le pongo nombre todavía. Lo haré. Lo haré pronto. En algún momento de este año. Este año sí o sí. Me encantó su ropa. Porque la encontré como muy estilosa. Le hice una falda escocesa. Una boina. Y no sé. Me gustó mucho. Además que ella como tiene el pelo cortito. Siento que se ve muy tierna. Muy bonita. Y de hecho con esto me dieron muchas ganas de dibujarlas. Como con otros looks. O en situaciones diferentes. Como que igual me motivaron harto a dibujarlas. Creo que este será el año de hacer por fin dibujitos. Que no sean solamente para el canal. O cosas así. Y me pondré a practicar. Para quienes me siguen como miembros del canal. Con la membresía Miembros Pollitos. Saben que hace poco invertí en una nueva herramienta. Que me tiene muy feliz. Y me ha ayudado mucho para hacer material para ustedes. O para las redes sociales. También para lo que es la tienda. Todo lo que es el osito Mupin. Que les decía. No sé si le había dicho el nombre o no. Bueno. Se llama Mupin. Me ha servido mucho. Entonces. Como estoy igual motivada con eso. Podría también aprovechar de hacer. Para estas chicas de Space Fuku. Y para subirlo en las redes sociales. Y todo eso. Así que. Me tiene bien contenta. Ahora con este tiralíneas. De la marca Sakura Pigma. Estoy haciendo como el lineart. De la parte de la chica que está atrás. Lo hice como delgadito. Porque así da como una sensación de que está más lejos. Y en realidad me gustó más. Como que siento que está demasiado grueso. La de la chica de pelo lila. Pero bueno. Fue más que nada para probarlo. Y esta parte del speedpaint. Me pilló un poco desprevenida. No pensaba hacerlo. Pero como les digo. En el momento que estaba grabando el video. Con el lápiz invisible. Fue como. Este video sería muy fome. Solamente así. Porque no van a poder ver nada. Y hablando del lápiz invisible. Aquí lo estoy pasando por algunos detalles. Para ver si se ve o no. Con la lucecita azul. Ya no sé cuántas veces dije. Ver, veamos, se verá. Y todos esos derivados. Creo que es la peor narración que he hecho en video. Y aquí estamos de nuevo. En la oscuridad. Para mostrarles el resultado final. Aquí está una. Con solamente la línea allí. El lápiz invisible. Y aquí está el otro resultado. Y sí. Sí brilla. Y se ve muy bonito. Y aquí estamos de vuelta a la luz. No van a poder ver el que está a la izquierda. Pero está el dibujo ahí hecho. Si les gustó este video. Pueden darle manito arriba. Pueden comentar que otro video les gustaría ver aquí en el canal. Compártanlo. Vamos por el millón. Muchas gracias a todos quienes siempre comparten mis videos. Recuerden unirse como miembros del canal. Y recibir diferentes beneficios. Contenido especial. Y saluditos que están al final de los videos. Y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal. Para saber cada vez que subo uno nuevo. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias a los pollitos miembros que se han unido en este último tiempo. Les dejo aquí sus saluditos. Recuerden también que todo el contenido que les voy subiendo. Lo voy dejando en la comunidad de YouTube. Que es contenido que solamente ustedes pueden ver. Para que estén atentos. He subido el calendario de febrero. He subido también videos que ya no están en el canal. He subido dibujitos. Así que ahí pueden estar bien pendientes. Y si llegaron a este punto del video. Les recuerdo que la musiquita que están escuchando de fondo. Es del disco Pequeño Descanso que está en Spotify. Y también aquí en el canal subí el disco completo. Por si quieren escucharlo. Eso. Que estén bien. Chao. Al Spotify Espeyo CDF.